¿Qué tal a todos? En esta ocasión tenemos aquí en este modelo donde fabricamos una corona de circonia sobre implantes aquí el clínico colocó material nosotros lo conocemos como Gingifast no sé qué material haya usado el clínico muy probablemente sea el mismo pero esto ayuda bastante a realizar este tipo de restauraciones aquí tenemos nuestro desarmador nuestra corona y nuestro tornillo nosotros siempre lo ponemos en cualquier recipiente este recipiente se me hace muy útil está pequeño, alcanza todo ¿por qué? como han de saber o a cualquiera le ha pasado se nos pierde el pinche tornillo y ahí andamos vueltos locos buscándolo en el piso debajo de los botes de las sillas, de las aspiradoras de todos lados y siempre sale el tornillo donde menos lo esperamos entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque nos quita mucho tiempo esto si se nos cae el tornillo es una pérdida dependiendo vaya pero mínimo son 20-30 minutos entonces hay que tener mucho cuidado nosotros por eso todo lo manejamos aquí desarmador, tornillo y la pieza entonces ahorita vamos a a colocarla para que vean el resultado esta es la pieza perfectísima excelente un excelente trabajo como siempre vamos a colocarla listo como pueden ver ahí está ahora el tornillo el bendito tornillo que híjole esto es peor que cuando se te cae un diente y andas como loco buscándolo por todo el laboratorio entonces todo con mucho cuidado aquí está listo ahí está el torque no tiene que ser muy forzado ustedes van checando ahí pueden observar ahí un excelente resultado ahí están los modelos en oclusión perfectísimo gran gran trabajo ya posteriormente el clínico sella la chimenea con resina del color de la pieza y listo ya quedó su corona sobre implantes un excelente trabajo este trabajo se envía a Chapala Jalisco conmigo 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 Gracias.